¡Y dale! ¡Dale, bondale! ¡Pa' que siempre va a la calle! ¡Aquí va a tomar mal y hay que ser el mar! ¡Dale! ¡Dale, bondale! ¡Pa' que siempre va a la calle! ¡Aquí va a tomar mal y hay que ser el mar! ¡Dale, bondale! ¡Dale, bondale! ¡Pa' que siempre va a la calle! ¡Aquí va a tomar mal y hay que ser el mar! ¡Dale, bondale! ¡Pa' que siempre va a la calle! ¡Aquí va a tomar mal y hay que ser el mar! ¡Dale! ¡Dale, bondale! ¡Pa' que siempre va a la calle! ¡Aquí va a tomar mal y hay que ser el mar! ¡Dale! ¡Dale, bondale! ¡Pa' que siempre va a la calle! ¡Aquí va a tomar mal y hay que ser el mar! ¡Dale, bondale! ¡Aquí va a tomar mal y hay que ser el mar! ¡Dale, bondale! ¡Aquí va a tomar mal y hay que ser el mar! ¡Dale, bondale! ¡Aquí va a tomar mal y hay que ser el mar! ¡Dale, bondale! ¡Aquí va a tomar mal y hay que ser el mar ¡Gracias! 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 Voorhees en China LVD We are We areusing forward now And so back in China